Decretos para vivir mejor. Yo soy Joyce Pagán y tengo un mensaje de Los Ángeles para ti. Quería compartir contigo que la naturaleza es bien sabia en sí misma. Con sus cuatro estaciones, sus fenómenos climáticos, la tierra se purifica y se renueva, cambia y transforma su ser. Luego de un trance que podríamos llamar de dolor, caótico, quizás hasta crítico, ella misma se regala la calma. El aire nuevo renace, se extiende y lo que es más milagroso reverdece y se reforesta. A veces pienso que nosotros, los seres humanos, deberíamos tomar la sabiduría de la naturaleza y aplicarlo a nuestro ser. No evadir los procesos que nos llevan a aceptar la verdad de lo que sea, adaptarnos a las circunstancias con menor resistencia, transformarnos de orugas a mariposas, purificarnos, crecer, reverdecer y de nuevo abrazar la vida y el amor. ¿Qué tú crees? ¿Debemos aprender verdad de la naturaleza? Yo creo que sí. Si este mensaje ha sido de tu agrado, síguenos, compártelo y danos like y así nos vas a ayudar muchísimo a propagar el mensaje de los ángeles y los mensajes inspiradores y positivos a través del mundo. Puedes conectarte con nosotros en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, que ahora es X, y estamos en YouTube donde tenemos un canal con muchísimo contenido interesante y útil, espiritual, vamos a decir motivacional y todas estas cosas que necesitamos en estos tiempos para vivir mejor. Así que te invito a que te conectes conmigo, Joyce Pagan, y también a nuestra página web www.houseofthehealingangels.world que si pones tu correo electrónico, todos los días vas a recibir un mensaje de los ángeles a tu email. Así que no pierdas tiempo, únete con nosotros, reparte este mensaje de paz, de amor, de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje espiritual a la humanidad. Yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Un abrazo gigante.